No hay sorpresas, ninguna. La aplanadora petrista aprobó a Pupitrazo Limpio la reforma tributaria de Gustavo Petro anoche en su primer debate. La clase política está contenta porque va a recibir su gran tajada y Petro va a recibir rápidamente los recursos que necesita para afianzar su hegemonía política en 2023. Esta es una reforma que todos los gremios de la producción han dicho que es nociva, nociva para el crecimiento, nociva para la inversión, va a fomentar el desempleo y va a dispararle a ustedes la inflación. Es una mala reforma tributaria pero genera tanto dinero para la robadera. Por eso el Congreso ni lee lo que el ministro Ocampo le está presentando y lo aprueba a ojos cerrados porque saben que algo les va a caer. Más plata. Esta reforma es más plata para la robadera. Estamos sacando dinero del sector productivo donde se genera riqueza que supera la pobreza y la desigualdad para entregársela a unas administraciones corruptas, ineficientes y desvergonzadas que manejan nuestros presupuestos. Por eso debemos frenar y cambiar esta clase política en 2023. Salvación Nacional está en ese proceso de sacar a esa política tradicional, a esos políticos corruptos de las alcaldías, las gobernaciones, los consejos y las diputaciones. Ayúdenos. Estamos buscando candidatos para frenar al pacto histórico y sacar a patadas a esa clase política que anoche estaba feliz, dichosa, recibiendo más dineros para la robadera. No más casos como el caso horrible, espantoso y vergonzoso de Iván Ospina en Cali. Debemos frenarlos en las territoriales de 2023. Por eso apóyenos, hágase militante, ponéntenos de sus aspiraciones. Cambiemos la política ya. En Londoño, la visión que tengo es la segunda parte de lo que usted menciona. Es una aplanadora con unas mayorías absolutamente demoledoras, donde no priman argumentos, sino decisiones que han tomado el gobierno y esas mayorías. Nosotros hicimos una presentación fluida, profunda, soportada, en cifras, en evidencias, en aspectos macroeconómicos, tanto internos como externos, de una ponencia negativa que no mereció ningún apoyo por parte de los congresistas que estaban presentes. Por supuesto que nosotros sí creemos que tiene un apoyo enorme en las calles, en las personas que ven y siguen estos temas. Tenemos un apoyo, o al menos unas muestras de estar de acuerdo con nosotros, de muchísimas personas en el país, no solamente de empresarios, de consumidores, de ahorradores, de expertos, de academia. O sea, ese medio país que no votó por el doctor Petro, yo creo que sí entenderá y entiende ese esfuerzo grande que estamos haciendo. Una oposición respetuosa, pero contundente, clara, manifiesta realmente de las inconveniencias de este proyecto y del proyecto realmente se han hecho modificaciones, nadie podrá desconocerlas desde el proyecto inicial hasta el que salió ayer en el primer debate. Pero bueno, como usted me pregunta cómo veo las cosas, las cosas las veo en la dirección de que se va a aprobar lo que el gobierno quiere, lo que el gobierno decide. No hay flexibilidad en muchos temas de 25 billones, dice que se pasó a 22, que en el segundo y tercer año puede llegarse a 25 y que realmente pues en los instrumentos de lucha contra la evasión se puede llegar hasta los 50 billones. Desconociendo los enormes riesgos que tenemos al frente en un año 2023, 23, lleno de recesiones, lleno de interrogantes en materia de crecimiento económico. Nosotros ya vamos con un crecimiento económico del 0.7% al 1.5, después de haber crecido el año pasado al 10.7% y este año muy posiblemente cerca del 10 o 12%. Entonces ahí sí tenemos pues, perdón, este año cerca del 7 o 8%, esos son los pronósticos, pero realmente la planadora no permite ver esas cosas, avizorar esas cosas, esos riesgos que con esta reforma se le pone un freno de mano al crecimiento económico. Y cuando no hay crecimiento económico y cuando se ahuyenta la inversión, pues las consecuencias son devastadoras en generación de empleo, en pérdida de empleos, en disminución de capacidad de consumo de los colombianos, disminución del ahorro y todo eso es fatal. El mejor subsidio, la mejor política social es el empleo y el crecimiento económico, pero eso no lo quisieron entender y se aprobó ayer una reforma tributaria que además tiene unas perlas bastante complicadas que enseguida se las explica. El patrimonio es un impuesto absolutamente antitécnico, que lo tienen todavía algunas economías bastante rezagadas. El impuesto al patrimonio que se aprobó ayer tiene tres componentes. El primero, patrimonios de 0 a 3 mil millones de pesos, patrimonio líquido, pagan una tarifa de 0%, es decir, no hay impuesto. Patrimonios de 3 mil a 5 mil millones tienen una tarifa del 0.5%, para que quede claro, por ciento, pueden restar de esa base grabable la casa de habitación hasta por 500 millones de pesos. Patrimonios de 5 mil a 10 mil millones de pesos, el 1%, el 1% es el 10 por mil, lo que hagamos claro, y de más de 10 mil millones de pesos la tarifa es 1.5%. Es decir, una persona en 10 años le ha entregado al Estado, vía impuestos, como si fueran los únicos impuestos, como que si no hubiera impuesto de renta, IVA, impuesto de comercio, como si no hubiera más impuestos, le ha entregado el 15% de su patrimonio. Entonces, eso fue lo que se aprobó ayer en materia de este impuesto, pero no solamente es eso, sino cómo se calcula el valor del patrimonio. Y en el valor del patrimonio se estaba discutiendo aprobarlo con valores intrínse, es decir, actualizando sus valores superlativamente. Entonces, no solamente es la creación de un impuesto con una tarifa alta y con una base grabable alta. ¿Eso en qué termina? Termina en un frondoso impuesto. Algunos lo califican que es una especie de confiscación. Otros dicen que realmente es la forma de grabar a los más ricos, porque esa fue la narrativa que se inventaron de que esta es una reforma para los más ricos y graduaron de ricos ahí al que se gana 10 millones de pesos o más y no han considerado que los alimentos procesados no los consumen los ricos y que las bebidas azucaradas tampoco las consumen los ricos y que los plásticos de un solo uso tampoco los consumen los ricos. Entonces, el discurso da para todo. Entonces, esto es, Colombia es uno de los países más desiguales del mundo. Esta reforma tributaria nos va a hacer iguales y va a mejorar el coeficiente de Gini, porque esos son los aspectos o las justificaciones que emplean con esa narrativa de odio de que hay que diferenciar muy bien que a los ricos hay que acabarlos porque ellos no comparten sus riquezas, cuando ignorando un principio elemental de la economía, doctor Londoño, y usted que es un experto en esas materias, que no hay nada que vuele más rápido que los capitales. Esos sí vuelan y trascienden las fronteras con una tecla, con una transferencia. Así que yo creo que están equivocados. El año entrante es un año invadido por recesiones en el resto del mundo con estamplaciones. Eso es un término más delicado, porque estamos en el medio de una inflación enorme, gigantesca, no solamente por causas internas, también tiene causas externas, pero con las causas internas tenemos una devaluación ya del 11.44%. Nos preparamos para un salario mínimo, yo no sé de qué porcentaje, del 15% o al 20%, no sé. Entonces, desconociendo eso, que en una época donde el crecimiento económico sea bajo o sea negativo y donde entremos en recesión con alta inflación, ese sí es el cóctel molotov peor para cualquier sociedad, pero sobre todo para los pobres. Pero esos fundamentos de la economía no les importan, no les importan, porque con las mayorías aplastan cualquier argumento en contra de ellos.